A la vista del gráfico de los títulos de Banco Santander, he de decir que me gusta dónde se ha frenado el título durante el último proceso correctivo y es que lo ha hecho desde la cresta del impulso alcista previo, lo que quiere decir que cabe la posibilidad de que el último latigazo bajista sirviera para realizar el típico movimiento de un throwback a la nueva zona de soporte ante resistencia de los 6,40 a 6,42 euros. Es cierto que por el momento no tenemos ninguna figura de vuelta que nos confirme que se ha visto lo peor, pero es cierto también que el feeling no es del todo malo. Gracias.